Ahora, tus eventos bailables son diferentes, porque está presente Orquesta Sierra Azul de Juliaga. Con toda la música variada, preparada para todo tipo de compromiso social, tiene que estar la Orquesta Sierra Azul. Para informes y contratos, llámanos al 950 90 90 00 y 962 19 19 19. O visítanos en el Girón Cabana 922.